¿Qué tal? Bienvenidos a Acucha TV. Los invitamos para compartir juntos una nueva edición, un nuevo capítulo de Testimonios. Este ciclo que comenzamos hace poco y que pretende que nos conozcamos más entre todos. El testimonio de hoy es un testimonio muy especial porque quien charló con nosotros, es cierto que trabajó en Cucha, pero mucho más destacable es la actitud de su papá, que fue el que después lo terminó haciendo trabajar en Cucha. Su papá se vino de España cuando se estaba por volver, el destino, porque fue el destino, hizo que entrara a trabajar en Cucha y ahí cambió la vida de él, de su familia que había quedado en Galicia y entre ellos, de los que habían quedado allí, quien charla hoy con nosotros. Compartimos el testimonio de Ramón Álvarez. ¿Gallego? Sí. ¿O hijo de Gallego? No, Gallego. Gallego. Gallego, Gallego. Gallego, Gallego. A los cuatro años. Bien. Acá estaba tu padre. Sí, señor. Contame la historia de tu padre, porque tu padre trabajó en Cucha, tu padre fue propietario de Cucha y él enganchó, por lo menos a Ramón, no sé si a Santiago también, que es tu hermano. Y a mi mamá, a todos los trajo. No, pero tu hermano no trabajó en Cucha. No, no, no. Y tu mamá tampoco. Y tu mamá tampoco. Pero a vos te puso ahí. Contame la historia de tu viejo. Mi padre vino en el año 52 cuando yo nací en España, se vino del Uruguay a hacer la América y menos de hacer la América casi se vuelve porque trabajaba de mozo un papazo en una pizzería en Malvin y no le daba para nada, ni para él, porque vivía en una pensión con un sobrino, que ese sobrino se llamaba Manuel Domínguez y fue director de Cucha. O sea que de ahí salió un director de Cucha, de la lista contraria a Juancito, mi amigo, de la 124. Y bueno. ¿Cuánto tiempo trabajó tu viejo en la pizzería? Tres años hasta que se iba a ir. Pero todos los días viajaba por la 142 de los coches de Rivera. Sí. Y ahí había un tal Máximo Sánchez, que era pariente de los Escalones. Sí. Famoso Escalones. Sí. Leonardo. Sí. Bueno. Y Máximo Sánchez le decía a mi papá, escúchame, galleguito, ¿cuándo vas a venir a la Cusa? Tu viejo era un pasajero más. Pasajero que no entendía nada de lo que el hombre le decía. Claro. Entonces, muy bien. Un mes, dos meses, tres meses. Diciéndole. Lo embocaba una vez por semana, lo embocaría. Claro. Y siempre el hombre este muy amablemente se acordaba. ¿Cuándo vas a venir a Cucha? Y un día mi papá se decidió, le dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien. Mañana te espero en la reñada de Igualeguay a las 10 de la mañana. Mirá. No me faltes. Mi papá vino y el hombre estaba. Entraron a la gerencia ahí de personal y lo tomó de guarda en el coche de él. Mirá. Y estuvo con él hasta el año 62. Mirá. Que en el año 62, dos obreros se podían juntar y compraban una cuarta. Ajá. Y ahí mi papá se hizo propietario. Mirá. Y te lo hago rápido si no te aburro. Esa cuarta lleva con nosotros 60 años. Esa cuarta. Ahora me vas a contar. Pará. Pará que quiero ir un poquitito para atrás. Tu viejo se estaba por ir de acá. ¿Seguro? ¿Y por qué se iba? Porque no le daba plata. No le daba la plata. Porque ganaba 80 pesos. Sí. Y el primer sueldo de Cusa, un mes antes de entrar a Cusa, le mandé una carta a mi mamá. Me voy para España porque no los puedo traer. Perfecto. Cobra el primer sueldo en Cusa, 250 pesos. Se asustó con la plata. O sea, 8 y 8. Mandó otra carta. Casi cuatro veces. Ahora sí los traigo. Ah, mirá. O sea que en ese interín Cusa lo hizo quedar acá. Sí. Mirá vos. ¿Siempre de guarda? O sea, siempre de guarda. Nunca quiso. Nunca quiso manejar. Y yo heredé de él. Yo nunca manejé tampoco. Vos ni un auto manejabas. No. La que manejaba era mi ex señora. Esa era la que me llevaba para todos lados. Este, bueno. Bueno, pero pará. Se juntó y fue propietario. Sí. Hasta el año 70 que compró la cuarta. ¿Del coche? 7,35 de la línea. Bien. Que sigue siendo dominio de la familia. Yo heredé esa cuarta porque mi hermano ya falleció. Sí. Y este... Ahora, esa cuarta, hay una provisión en Punta Carreta. Bueno, porque en el año 74 mi hermano, que siempre fue fanático de trabajar en un almacén, trabajaba de empleado desde los 10 años, mi hermano Santiago, que era un laburante en lo que yo no era. A mí, mi padre me decía el músico. El músico. Sí, porque yo era el que no quería trabajar en la familia. Y estuve hasta los 20 años, haciendo que cantaba y haciendo que estudiaba. Pero así todo llegué a la facultad. Mirá. Y la facultad me permitió entrar a CUTSA. Ahora me vas a contar vos. Bueno. Contámelo lo de la provisión de tu hermano. Bueno, mi... Toda la vida de... Sí, porque yo me disculco. Toda la vida de almacenero. Desde los 10 años fue empleado. Y el mismo patrón que tuvo lo incentivó a comprarse una provisión en Itapú y Mayolo, en Punta Carreta. Sí. Era una provisión que estaba a la miseria. Sí. Abandonada. Sí. Y mi papá le dio unos pesos a mi hermano. Y con esos pesos empezó a... Hizo la entrega. Después mi hermano se encargó de pagar mes a mes una cuota. Sí, claro. Pero eso era cuestión de él. Claro. Y esa primer plata le ayudó a mi hermano. Y mi hermano, en agradecimiento, ¿qué le puso a la provisión? Provisión 735. Tu hermano falleció, los hijos están encargados. Y ahora está un hijo que sigue con la provisión, hace... Esa provisión va a... En el 2024 va a cumplir 50 años. Mira, y sigue llamándose... 735. 735, el número del ómnibus. Si falta que le pongan, siempre iremos contigo. ¿Rumbo a los 100 años? Queda completo, queda completo. Bueno, ahora contame de vos. Bueno, yo estaba... Porque vos es el músico de la familia. En el año 72 yo estaba en la Facultad de Derecho. Sí. Y a lo mío, un muchacho grandote, enorme. Vos, pará, vos fuiste a la Facultad de Derecho porque querías ser abogado o por... No, no, notariado. Ah, escribano que querías ser. Sí, yo hice matemática. Lo que nadie hacía. Claro. La gente estudiaba abogacía porque no tenía la matemática. Yo, por ejemplo. Y bueno, yo estudié notariado porque me gustaba la matemática. Mirá, qué bien. Y después terminé la cusa, la contaduría de casualidad. Perfecto. Con todos los números. Bueno. Sí. Volvemos. Sí, Facultad de Derecho. Un grandote me dice, ¿tú trabajás, Ramón? No, estás loco. Yo tengo un lío con mi padre que no te imaginás. Hace 20 años que no trabajo. Claro. Había estado en una pasantía en Subantex, allá en el edificio Artigas. Cerquita de Saraldí, de Cutsa. Claro, exacto. Estuve seis meses ahí. Esa fue mi primera experiencia. ¿No te gustaba mucho laburar? No. Bien. Y este, vuelvo para la facultad y a ese muchacho le tengo que estar eternamente agradecido. Claro. Porque fue el que me trajo el formulario para dar el ingreso a Cutsa. ¿Y él qué tenía? Y él se presentó junto conmigo al examen. Ah, ¿él no tenía nada que ver con Cutsa? No, no, no. Simplemente se enteró. Te digo más, me dijo, hay examen en Cutsa y en casa de Galicia. Mirá. Mirá, acá tengo justo un papel. Si querés llenalo y lo llevas. Mirá. Y lo llevé. Sin saber nadie de mi padre, yo no le conté a nadie. Claro. Te digo más, yo entré a la Cutsa y ni mi padre sabía que yo había entrado a la Cutsa. Mirá. Porque di el examen y salvé. Y este muchacho perdió. No. Y me dio una lástima. Y después vino el cierre de facultad y no lo vi nunca más. Porque en esa época no había teléfono, no había nada. No, no había nada, claro. Entonces no lo vi nunca más. Claro, claro. Y me dio una alegría. A los 10 años estaba escuchando a la Carve y siento. Fabián Manice, relator responsable Carve. ¿Sabés quién era Fabián Manice? Ese muchacho. El muchacho de facultad que me había dado el papel. Pero te juro que nunca más en mi vida lo vi. Si él por Al, Cheporreo o por Z lo ve, le mando mi agradecimiento eterno. Que gracias a él está trabajando en Cutsa. O sea que a mí no me ha metido nadie de Cutsa. Fue una cosa rarísima. Ahora, ¿entraste fácil o tuviste que dar algún examen? Sí, por eso salvé el examen allá en Sarandí. En la contaduría hicimos el examen contable. En el directorio, máquina de escribir. Y un tal Golzer, que era el que relataba el dictado con una voz potente. A ver cómo escribías. Y después, claro, un dictador, una decisión perfecta. Sí, sí, sí. Y bueno, pero no entré en el lugar uno del examen. Conclusábamos un montón de personas. Entré en el lugar 39. Y entraban 50. Mirá. Y ligué. Claro. O sea que no estaría acá yo sentado. Claro, es cierto. ¿Te acordás de tus primeros días de laburón? Claro. El primer día me mandaron. No, tengo una nota divina. A ver. Yo estaba en José Pedro Varela con un amigo. Sí. En febrero del 73. Sí. Y llega un telegrama de mi casa, que el hombre de la madre me mandó a mi hermano. Vení tu urgente, que te llamaron de Kutsa. No. Me tuve que venir en la onda. Claro. La famosa onda. Sí. Me vine. Sí. Y llego acá a mi casa el 8 de febrero. Entonces, de noche. El 9 me voy a presentar. Me tomo el 116 en la esquina de mi casa y cuando llego a la aduana, ¿qué había pasado el 9 de febrero del 73? El golpe de estado. Estaba toda la armada tapando todo y me quedé sin laburo. Eran los comienzos del problema. Porque el golpe de estado fue el 27 de junio. Pero ahí fue cuando la armada cierra la ciudad vieja. Era un jueves. Utilizando Omnus, además. Jueves o viernes, no me acuerdo. Y yo volví el sábado, que estaba a ir a la oficina de Kutsa, que abrían de 8 a 12. Sí. Y ahí me hicieron todo, el ingreso. Y me mandaron, qué casualidad, mi padre trabajaba en la línea A. Sí. Me mandaron la recaudación de la línea A el lunes siguiente, el 12 de febrero del 73. Yo empecé ahí. Mirá vos. Y mi padre no podía entender nada. Que yo trabajaba y supuestamente después de noche le iba a recaudar el dinero que él iba a entregar. Lo primero que no entendía es que trabajaras. Bueno, pero tuve la suerte que ahí estuve una semana nada más. Porque yo, como hacía facultad, volví en el 73, volvieron, no me acuerdo ya, se me escapan un poco. No, está bien. Pero creo que tenía que ir a los cursos. Hubo muchas facultades que cerraron en el 73. Sí, pero la de Derecho, ¿sabes dónde atendía? Sí. Porque era muy grande. Palacio Peñarón, Sudamérica. Atendían en el templo evangélico que estaba en Dante y Guayao. Ajá. Ahí, en esa esquinita. Sí, a la vuelta. Ahí nos daban la clase. Mira. En el púlpito allá arriba estaba el profesor. El profesor. Mirá vos. Y está, fenómeno. ¿Y cómo empezaste? Y el jueves de esa semana, le digo al jefe que estaba allí, que era un tal lago, un veterano lago, le digo, ¿sabes? Tengo este problema. Bueno, mijito. Él hablaba así. Sí. Yo siempre lo imitaba. Bueno, mijito, usted no se preocupe que yo le voy a arreglar todo. El lunes va a empezar en otro lado. De 9 a 5 le voy a conseguir. Y me consiguió en Sarandí. Sarandí. De 9 a 5. Bien. Ahí arranqué. Podías ir a la facultad y estudiar. Y de noche iba de 8 a 12 a la facultad. Sí, sí, sí. Y ahí estaba. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Ramón? ¿En dónde? ¿En Sarandí? Uh. ¿Siempre? No, no. Estuve del 73 al 93. Después pasé a la oficina a 6 depósitos. Sarmiento y Vuelve a España, de jefe. Sí, sí. Me ascenderon al jefe ahí. Yo era subjefe en la contaduría. Estábamos con Fernandito Barcia. Bueno, ni decirte que en el año 80 yo era encargado de la contaduría. ¿Quién apareció? Juan Antonio Salgado, José Luis Rodríguez, Fernandito Barcia ya era más chico que ellos. Había entrado a los 16 años, Fernando Barcia. Había estado en el directorio. Y como estaba estudiando economía, lo pasaron para la contaduría. Claro, claro. Y era mi compañero de banco. Claro. Fernando Barcia era mi compañero de banco. Sí, sí, sí. Mirá. Sí. ¿Y después de Sarmiento? Bueno, de Sarmiento me fui a la oficina 1, donde me mandaron por primera vez, en el 73, me mandaron de jefe a su oficina. ¿Cuál era la oficina 1? 8 de octubre y La Habana. Bien. La A. Que ahora está en ver acierto. Sí, señor. Ahí fui de jefe y estuve hasta el 98, que volví otra vez a la contaduría y hasta que me jubilé. En el 2012 estuve en la contaduría. Y terminé los dos últimos años acá en... ¿En Añón? En Añón. O sea que estuve prácticamente 34 años y pico en Sarandí. Yo te voy a hacer la pregunta igual, aunque ya se ponía la respuesta. Si no te gusta laburar nunca en tu vida, no extrañas laburar. No, para nada. No, porque los míos siempre fue la risa y la alegría. Yo tengo un dicho muy lindo, la vida es un ratito. Sí. No pierdas nunca la alegría, que la vida es un ratito. Ramón, ¿qué haces ahora? Ahora estoy jubilado. Bueno, estuve, no voy a contar que estuve operado de las dos caderas, me recupere muy bien. Gracias a Dios estoy jugando, volviendo a jugar al frontón. ¿Siempre en el centro de vendedores de viajantes? ¿En el centro de vendedores y viajantes? Ajá. Estoy jugando con unos veteranos amigos que me permiten jugar en las condiciones que yo puedo jugar. Juego paradito. Claro. Juego en el fondo de la cancha. En el maradona. Y me divierto como loco. Y es un club divino, hacemos comidas y, bueno, toda esa historia. Bien. ¿Qué te dejó, tus hijos no quisieron saber nada con Kucha? Para nada. Igual que los de varios. Sí, claro. Igual que los de varios. Pero están fuera del país, muy bien. Sí. Están en... Mi hijo se fue en el año 2016 para Nueva Zelanda. Tras de él se fue mi hija, que tiene ahora 23 para cumplir. Rodrigo y Paula. Rodrigo y Paula. Sí. Están allá muy bien, gracias a Dios. No precisan nada. Ellos se manejan por su cuenta. Está bien. Le he querido mandar lo que todo gallego dice. Plata. ¿Querés que te mande plata? No. Este... No, mamá, papá, cantame una canción, me dice mi hija. Claro. Y ella me canta y yo le canto. ¿Y ella te canta en inglés o en español? En brasilero. ¿En brasilero te canta? En portugués me canta una muy bonita. Trabajó mucho tiempo con gente de Brasil. Muy linda canción me mandó el otro día. Sí. Ramón, si yo te pregunto qué significó la empresa Kucha para vos, que me decís. Una barbaridad. Y me olvidé decirte lo más importante. ¿Qué cosa? Que yo mamé de unos veteranos enormes que tuvo Kucha en aquella época, que no es la época actual, porque ahora es mucha juventud. Cuando yo entré, yo encontré un montón de gente de 45, 50 años, que fue la que me pulió. La que te enseñó. Sobre todo, voy a ser, menciona uno solo, que fue un fenómeno para mí, Raúl Toledo, que fue mi jefe adorado, que lo iba a visitar allá al aeropuerto después de jubilado. Me invitaba a comer a la casa y charlábamos y pasamos divino. Y fue el que me enseñó la parte contable, me la enseñó todo a él. Porque yo tenía una formación básica. Y en Kucha en esa época nos hacíamos a los ponchazos y hacerte como puedas. Y bueno, ese hombre tuvo una paciencia franciscana con nosotros, conmigo y con todo lo demás. No creo que haya un funcionario en Kucha que te vaya a hablar mal de Raúl Toledo. Mira, bien. Amén que ya te mencioné a Fernández. No, a toda esa gente. A todos no los puede mencionar. No, claro, pero ya mencionaste a varios. Bueno, calculo que fue una cosa importante para la vida de tu viejo, para la vida de tu mamá, para tu vida, para la vida de tu hermano cuando era chico, la empresa. Claro que sí. Y te voy a decir más. Yo tengo la cuarta heredada de mi papá. Soy el único heredero. Y ya le dije a mis hijos, yo sobre todo a mi hijo Rodrigo, le digo, cuando yo me vaya de este mundo, que va a ser entonces 50 años. ¿Qué expectativa? Escuchame, hacé lo que quieras con la cuarta. Pero si la querés conservar, va a ser el honor más grande que me vas a dar a mí. Vos conservala, rebuscate por otro lado, no nunca vayas a vender la cuarta parte de Kucha. Ah, bien. Y me dijo que sí, que me lo prometió. O sea que va a seguir esa cuarta ahí. Va a prometer que me va a guardar la cuarta. Sabés que él al principio heredaba muchas cosas tuyas, ¿no? Por ejemplo, que no le gustaba trabajar. Claro. Sí. Era un músico. Otro músico. Otro músico va. Pero ahora está encarando, ¿eh? Horrible. Sí, señor. Muy bien. Y te voy a decir más. Está trabajando en la profesión del abuelo materno. ¿En la construcción? No, está de carpintero ahora. Ah, mira. Ahora está de carpintero. Mira. Sí. ¿Qué tal? Y le digo, decime una cosa. Pero si vos nunca agarraste un destornillador, papá, pero no importa. A los golpes se aprende. Acá ya me compré toda la maquinaria que hay que comprar y soy garbel. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y la gurisa haciendo cosas que tampoco nunca. También. Sí, llama plaster, que es esas paredes que ellos van mejorando con el yeso y las pintan. Sí, sí, cosa moderna. Se revuelve con eso. Construcción moderna. Pero es buena plata y a ellos les sirve. Bueno, y Kucha sigue siendo lo más importante para vos en tu vida porque te veo en cuanta juntada hay. Me siguen llamando para las comidas. El otro día fui a la despedida de una jubilada de Socorro, Guilela, que ella era Socorro, pero yo no le decía Socorro. Muy claro. Decía Help. Claro, en inglés. En inglés. Y se reía tanto. Y bueno, y fui a esa despedida, pasamos divino. Hicimos cantar a... Hicimos cantar a el de la decana. Ah, mirá. Porque estábamos en un lugar apartado, pero él estaba cantando en un show de cumpleaños de 15. Y lo trajimos. Y a la salida lo trajimos y lo hicimos cantar. Y vos seguís cantando después del tercer whisky. Y me revuelo. Bien, bien. Bueno, Ramoncito, muchas gracias. Bueno, por favor. Disculpen que he hablado demasiado. No, no, no. Es así, está lindo porque además es transparente. Gracias.